Healthy Chew Refuerza el rendimiento energético, suplemento nutricional para ganar o mantener peso, endulzado con fructuosa, ideal para dietas sin azúcar, nutricionalmente equilibrado. Te proporciona el 35% de los requerimientos diarios de proteínas, 22 vitaminas y minerales esenciales, incluyendo hierro y calcio, ideal para adultos con padecimientos anémicos. Healthy Chew Healthy Chew